Un color mono y muy bonito del estado de Arizona trajeron aquel potrillo Un color mono y muy bonito del estado de Arizona trajeron aquel potrillo Apenas tenía tres años comenzaron a correrlo, aquel era su destino En Santiago Papasquiano ganó su primera carrera a una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua, le apostaron mucha lana, le apodaban la burrita Los dueños de la burrita creían que iba a ser un robo, que el mono no les ganaba Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el mono casi volaba Y ya estábamos listos, porque este chico de la verde es medio carero Ya andaba listo, hagan un día de pichillo ¡Uo, barbillas! ¡Garra la cola! ¡Garra la cola! ¡Garra la cola! ¡Yo lo voy a arrear! ¡Ven! Ahí está ya está! ¡Dos, cuatro! ¡Dos, cuatro! ¡Dos, cuatro! ¡Ya lo alcanzamos! ¡Ganamos! ¡Dos, dos, dos! ¡Se vinieron! ¡Es carrera! Morregas, chivos y vacas, los de la yegua apostaron como perdieron dinero Ahí empezaba la historia, luego ganó al aguacero del estado de Chihuahua Por un descuido, señores, en la ciudad de Durango, perdieron con el pirata El moro pidió revancha, solo para demostrarles que no había quien le ganara En la segunda carrera, sin muchas dificultades, dejaba atrás al pirata El moro sigue corriendo y acumulando carreras para quedar en la historia En la ciudad de Durango, corrió con el presidente y le quitó la corona Quiero mandar un saludo a Don Sotero Gutiérrez, el cuidador del caballo El moro de Tepehuanes todavía sigue ganando Tráiganle al próximo saludo Lo agradecemos a Don Sotero Gutiérrez, el cuidador del papá No, no, no le vayas a hacer caso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Vámonos, federal! ¡Vámonos, federal! ¡Vámonos, federal! ¡Para eso! ¡Vámonos! 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 ¡Ya ganaron! ¡Es carrera! ¡Vámonos! 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 El ladrillo es mi pasión ¡Suscríbete al canal! 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 Los 10 segundos ¡Suscríbete al canal! 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 Un buen potrillo de estampa y muy fina Lo compraron por su buena línea Les iba a salir cabrón Con registro quitarte el venía Comenzando su historia en las pistas El tridente se nombró Con su padre es un oro, la cara y el tel Su madre un estique en la joya Hoy la cruza se le dio Cuenta y viene Toute el viejo Quedarte lo Quedarte lo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ¡Se vinieron! ¡Es carrera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los carnales! ¡Un coche a caballero! ¡Lo ocupe nomás! ¡Vamos! ¡Fueron los carnales! ¡Número 4! ¡Este hay! ¡Cai anto la cadena! ¡Una, mérite! ¡Una! ¡Párense nosotros que tomamos las cadenas! Les dijimos por eso antes ¡Esta es la cadena, puede ser! 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5 Aquí les cuento una historia Y es de mi vida Cuando anduve batallando no encontraba la salida Cuando era niño Millado y maltratado por cabrones que ahora dicen ser amigos Así es la vida A veces estás abajo y otras veces disfrutando Estás arriba Estos versos me dedico Saben que cuentan conmigo Y aquí les dejo mi mano Recordando a mi pueblo San Mateo Zumba, Estado de México Cumpito Mar Estos son los Mendoza que más quieren ¡Primo! Ay, cómo extraño A mi pueblo y esas calles que descalzo y de morrito Caminando me miraron Siempre trabajando Gavándome mis billetes puros verdes Porque yo nunca me rajo Voy a nombrar Tres amigos de confianza Samuel Ponce, el compa José Y Juanito Villarreal Ya pa' terminar A los que no me conocen Me presento Soy en sombras Y yo no me sé rajar ¡Suscríbete al canal! 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 mal en la meta, cayó Herrera a su compadre, le dijo no vas a rajarte, el caballo apenas comienza, le hizo caso a su compadre, lo metió a su segunda vieta, huracán adelante, atrás trae sus contrincantes, sale solo en la foto y la meta. Y ahí se amarró con el cabo, bueno en los terrenos cortos saliendo huracán adelante, le aventaron al pelino, y a él se le daba partido, ni con eso pudieron ganarle, luego le echaron al chuma, quinienta cincuenta varas, que arrinche no me de Cuauhtémoc, el chuma traía buen récord, no era fácil ese reto, y huracán otra vez a vencerlo. Buen récord tiene el caballo, parejeras tapados de abierta, una cuadra que tiene a su lado, la pista tiene su legado, muy cabrón le salió ese chaparro. Buen récord tiene el caballo, muertos de abierta, un caballo, un caballo, un caballo, un caballo, un caballo, un caballo, un caballo. La Cámara de la Cámara de la Cámara 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 Fernando y Roberto cruzaron la línea Llegan al gabacho, sus planes tenían Formar una cuadra y sacarse la espina De entrenar caballos, de coria y de pista Su esfuerzo y trabajo se reflejarían Cuadra, tres estados, así la nombraron A la nueva casa de este buen caballo Es el carbonero que cuida a Fernando Se mete a una tercia junto a dos caballos Su primer carrera y termina ganando Venta T6, venta el torito De cuadra, tres celestes y al lado el rocillo En esta le sacan todos los partidos Se saca la foto con todo el equipo Piden revancha de nuevo el porito Muy buenas carreras allá en el gabacho Hubo varias vencias en cero en caballo Es el carbonero que cuida a Fernando Ahora son dos tierras las del compromiso Tenía la revancha con ese torito Tronando las puertas en chingas se vino Dejando al torito en todos los partidos Al el carbonero muy bien consentido También las perdidas las reconocemos Ahora en esta tercia no sale primero Topa en la baranga y pierde un poco el vuelo Con esa ventaja lo deja el lucero Alcanza al leoncito y lo deja en tercero Toca su descanso para el carbonero Les manda un saludo Fernando y Roberto Que ya se preparan para su regreso Y está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tiene el miedo que yo te quiera Andes a pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Mala podera mi destenera Y ya está cerrada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Música Cuando llegaron con ella, era día de madrugada, viajaron casi dos días, traían las horas contadas, con una postranca fina, y a Durango la llevaban. Música Mira, aquí me voy a esperar, entonces, aquí, yo, 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 yo. Música 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Música 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Música Música ¡Vámonos, chiquito! ¡Vámonos, chiquito! ¡Vámonos, chiquito! ¡Se venían! ¡Esta verdad! En Conecto la esperaban Veinticinco dozañeros En el futuro y ti entraban No más faltaba una yegua La Tecate se llamaba Muy poco tiempo tenía Para poder descansarla Chaguirro a Cholo sabía La yegua estaba cansada Solo unas horas tenía Para poder descansarla Y amaba la duranguita La que el primer pase le daba Con la changuita en los lobos La yegua calificaba Y aunque no era favorita Las miraba, se robaba Saludos a la cuadra de Puerto Unidos Y al pastor Memo Marraza 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 Doleres y ansonrientes, con esa pinche tecate, nos llevamos el billete Otro que cayó en la lista, en las eliminatorias Y Pinta seguía la yegua, y acumulando victorias La finalera cuarteta, ella iba por la corona Alas y al carbonero, como le sobró el dinero A esa yegua la camellia, parecía llegar primero Pero dicen que en la foto, la teca te sale riendo Este es Corjito, por su tente ¡Suscríbete al canal! Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Oh! ¡ивет! He's got it. ¡Gracias! 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 A sus hermanos les tiene mucho cariño El respeto por sus padres al igual que a sus padridos El morro está cobijado de consejos y cariño Con sus amigos, viviendo en sus partidos Defendiendo y anotando, aprendiendo en el equipo Ser sociable y buen amigo Ahí viene, ahí viene ya Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Chévenido! ¡Es campeón! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Madre, buen padre Tenía que salir cabrona A los ladrados hermanos Llegaba una yegua criolla Allá en Grili colorado Donde empieza a ser historia Los encargados del cuido, Alonso y Jaime la respaldan Dejan confianza a su dueño, che modela o se llama Los tres hacen buen equipo Y es escorbet la respalda Más ruididos añero, decidieron invitarlos La favorita, iban ligeros caballos Buenas cuadras de prestigio Cabrones serán los aves Tranca extranjera Con color aún los aves Ganándole a buenas cuadras La yegua pudo toparles Llevándose a dos añeros Y haciendo historia lo grande Colocada en la final Daban partido de claro Llevando así favorita Contra del Juan Colorado Y al tronido de las puertas La yegua de cualca Seis cuercos le había sacado De los errores quedan descalificados La yegua salió sin yoki Fue un final inesperado Fue un final inesperado Tranca esta ligera Todo color aún lo sabe Ganándole a buenas cuadras La yegua pudo toparles Llevándose a dos añeros Y haciendo historia a lo grande ¡Gracias!